muy buenas amigos y amigas bueno aquí seguimos en este nuevo capítulo en el anterior vídeo nos habíamos quedado bloqueados vale porque porque no encontraba ninguna otra zona que me faltara ninguna habitación pero mirando el mapa me doy cuenta de que por aquí esta zona está sin explorar vale así que joder esperemos encontrar algo allí esperemos encontrar o bien el medallón o bien el último medallón que nos falta vamos a coger esta plantita que se nos ha pasado siempre hasta ahora o bien el último medallón que nos falta estos cabrones de mierda macho 40.000 veces se levantan al ahí te quedas esnucadísima el cuchillo se nos va a romper está en las últimas bueno lo que os decía el último medallón que nos falta o bien una maldita palanca para el gato ese y poder cruzar por el pasillo superior de la biblioteca para poder llegar a a la sala esa vale bueno aquí tenemos esta habitación vale que por aquí no podemos pasar porque necesitamos la llave de 3 ok entonces por ahí nada pero dando la vuelta se me había pasado absolutamente esa zona del mapa esto estaría bien bloquearlo de alguna forma esa ventana ya porque no hace más que entrar hijos no digo yo lo que hay vale esta puerta se me había pasado esta puerta y la puedo abrir vale porque tengo la ganzúa se me había pasado esta maldita puerta fuera candado tomar por culo a ver que hay aquí vale esta puerta es la de la biblioteca dispositivo electrónico es como un detonador o algo bueno a ver lo voy a examinar dispositivo electrónico es una especie de dispositivo electrónico vale guay buena explicación bueno pues no queda muy claro para lo que puede ser esto es otra planta vale que vamos a coger y combinar luego y esto es una granada cenadora una tabla como he dicho vamos a combinar esto esta puerta que estaba bloqueada vale bueno la dejamos abierta no vamos a pasar ahora y esto es llave de corazones maldita sea no podemos seguir vale esta es la contrasiña que voy a hacer no podemos seguir bueno pues nada creo que ese aparato electrónico que hemos conseguido no podemos combinar con la batería y seguramente se cree un detonador para la parte la zona esa del almacén que había hace cuatro en la pared para tirarla abajo tiene que ser eso tiene que ser eso y ahí tiene que haber algo interesante la verdad es que no me he fijado lo que había en el otro lado de la valla porque se podía se podía mirar no me he fijado lo que no me he fijado lo que había en el otro lado de la valla vale pues mira a ver dónde está dónde está la batería aquí vale batería la cogemos y esto lo combinamos perfecto detonador eso es guay 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 menos mal porque ya no sé ya se me habían cerrado todas las las opciones vamos a coger esta otra ganada cegadora también andamos bien de hierbas tenemos un spray y tres hierbas mezcladas así que guay vale pues vamos a ese sitio vamos al almacén que a ver por dónde estaba biblioteca pasando por aquí arriba este el almacén oeste vale por arriba de la biblioteca ok pues vamos para allá ahí tiene que haber algo tiene que haber algo importante o el tercer medallón o o el gato o el gato mecánico una de las dos cosas vale a ver por qué la biblioteca tenemos que subir por aquí vale ok a ver vamos a ir a por el liquor este vamos a por el vamos a cargar coger la escopeta ahí está el cabrón lo voy a intentar acercar un poquito más a ver si no hay algo en el suelo que pueda pisar para que me oiga poquito a poco le voy a pegar un tiro en toda la sesera esa que tiene uy madre solo falta que se mueva en el momento justo y falle ahí está oh oh mamá vaya hostia nos ha dado un solo golpe la madre que los parió joder que cabrón todavía se irá vivo fijo mierda joder que oportuno vale creo que está cabrón su puta madre macho que oportuno tío cuando iba a disparar no tenía carga bueno ni tan mal ya nos lo hemos quitado de encima esto está limpio esta zona de momento de liquers vale joder que cabrón macho ha saltado desde arriba nada esto que no podíamos coger es una pena esa manivela ay que cabrón muere maquillada maquillada que te he dejado te quejarás vale vamos a llevar la pistolita a ver que hago nada tía que está viva joder chaval le ha pegado un escopetazo en toda la cabeza y no se muere tío bueno bueno pues nada vamos a entrar en el almacén este esto es la escopeta de magnum vale la vamos a coger para tenerla ya ok vamos a ver la puerta del almacén estaba aquí creo sí vale a ver la barricada esta que había aquí vale ok vamos a colocar el detonador usar aceptar corre 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 león mierda la puta explosión ha llamado la atención de algo y de algo chungo me parece a mí bueno nada de momento uff mal rollito vamos a movernos con cuidado ha entrado un leaker ahí está ah no es un zombie vaya mira aquí está la tercera figura vamos a ver las notas primero dónde estaban coño él está aquí vale es como una mujer un arco y una serpiente vale pues vamos a ponerlas antes de nada y salir por patas eso es una mujer sí aunque está un poco oxidado pero sí parece el arco a ver eso y lo otro la serpiente a ver será esto no sé nos lo han puesto un poquito difícil en este ya dentro de lo fácil que es por lo menos nos han puesto un poquito de óxido en las piezas para no distinguirlas vale tenemos el tercer medallón por fin a ver aquí hay un zombie vamos a pasar mierda mierda su puta madre oh mamá otra vez joder chaval los putos líquidos de los cojones vamos a salir por patas ¿dónde está la salida? ¿dónde está la puerta? mierda fuera 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 mierda tú nos persigue y además nos hemos quedado bloqueados así que joder chaval nos va a matar eh nos va a matar el cabrón a tomar por culo muertos muertos bueno pues menos mal que que no habíamos avanzado mucho continuar ¿esto qué significa continuar? continuar ponía a cargar normalmente nos salía fuera teníamos que volver a cargar la partida desde la última vez que viéramos ah que estoy aquí anda la hostia bueno bueno pues esto facilita mucho las cosas esto es para para los para los millenials de ahora bueno también nos deja la opción de cargar obviamente si no queremos esto vamos a volver a colocar mujer arco y serpiente ok vale bueno por un lado mejor porque lo iba a recordar de todas formas vale vamos a equiparnos con la escopeta y vamos a esperarle aquí a este cabrón porque antes nos ha pillado un poco de imprevisto y ahora ya cabrón de puta fuera fuera mira como se sube el cabrón por aquí no puede pasar hostias macho me cago en dios cada vez que salta joder joder cada vez que salta macho vaya hostia nos meto buah puta madre tío joder otra vez con la carga de los huevos es que viene el zombie por ahí detrás macho lo que faltaba tío este con pistola nada que coño escopeta hijo de puta un puto liqueer bueno pues nada aquí que hay que es esto ah mira esto se me había pasado también vale bueno pues aquí tenemos otra puerta a la biblioteca claro que esta era la que estaba biblioteada vale pues que tonto he sido que no he pasado he pasado por ahí ocho veces ya y no y no he quitado la estantería vale bueno pues tenemos el tercer medallón así que nada no podemos hacer nada de momento está todo explorado este maldito gato mecánico no le podemos mover el de las estanterías así que nada vámonos vámonos al hall vamos a colocar esa pieza vale y este pobre hombre que está muerto ya vamos a coger vamos a coger la hierba que nos la ha jodido toda este y esto lo vamos a guardar la munición de magnum de momento que no nos hace falta la tabla me la dejo que siempre puede venir guay bueno pues ahora ya sí vamos a continuar y aquí están los tres medallones colocaos a ver qué pasa se abre ahí una entrada busca una salida ok y este qué no dice nada pues nada me voy un subterráneo eso es nuestra salida teniente Branagh Marvin hora de irnos Marvin tiene que ir ya a un hospital no no yo sálvate vamos podemos mire podemos salir de aquí juntos solo deje ya es muy no quiero copón tengo que convertirme en un zombie es mi destino Leon just go vale bueno pues nada ahí te quedas tío la próxima vez que te veas serás un zombie fijo no te fallaré Marvin bueno pues aquí estamos logro desbloqueado el camino de la diosa resuelve el puzzle de la estatua de la diosa bueno al principio ha sido fácil pero ese tercer medallón no se ha llevado más de lo esperado no bueno pues vamos a seguir aquí tenemos una máquina de escribir vamos a mirar primero que hay por aquí vale vale interesante vamos a guardar y seguimos en el próximo capítulo chicos espero vuestros likes y suscribiros al canal para seguir esta serie chao